Te invitamos a participar en la elaboración de un mural comunitario sobre el Cerro de la Estrella. Conoce un poco sobre este maravilloso cerro y contribuye con tus ideas para la realización de varios murales comunitarios. Al centro de México se encuentra una de las ciudades más pobladas del mundo. Entre sus avenidas, casas, edificios y otras construcciones, un espacio desafía a la mancha urbana. El Cerro de la Estrella, un parque nacional que alberga entre 68 y 81 especies animales y 255 vegetales. El Cerro de la Estrella, mejor llamado Huizashtepet, ha sido un espacio importante para culturas prehispánicas y actuales. El basamento piramidal que cimentaron allá en su punta recibió la última ceremonia del Fuego Nuevo antes de la llegada de los colonizadores, en 1507. A las faldas del Cerro del Huizashtepet se encuentra el Museo Fuego Nuevo, que conserva diversas piezas y manifestaciones culturales encontradas en el Huizashtepet por proyectos arqueológicos y habitantes de la región. En el Museo del Fuego Nuevo, estamos desarrollando Cultivarte en el Cerro de la Estrella, un proyecto en el que construiremos cuatro camas de cultivo para hablar de la historia y naturaleza del Cerro de la Estrella. A través de una serie de videos, compartiremos cápsulas y talleres de educación ambiental, talleres artísticos, el proceso de construcción de las camas, así como los cultivos que haremos en ellas. Las camas de cultivo estarán acompañadas por cuatro murales, los cuales serán elaborados de forma comunitaria, de manera virtual. El primer mural está dedicado al suelo y su importancia. Queremos que el mural refleje la biodiversidad que vive en el suelo y la vulnerabilidad que estos seres vivos corren al degradarse el suelo. Te invitamos a enviar tus ideas, ya sea en dibujo o en escrito, como tú quieras, para la elaboración del mural sobre el suelo que acompañará a la cama de lombricomposta. Puedes hablar sobre cualquier cosa que se te ocurra y creas que tiene relación con la importancia del suelo. Puede ser sobre el crecimiento de la mancha urbana, la erosión del suelo, la destrucción de áreas verdes, su conservación, algunos cultivos, cualquier cosa que se te ocurra. No hay límites. Envía tus propuestas al correo mecuate.astrofitum.gmail.com Para saber más sobre el tema de este primer mural, te invitamos a ver las primeras cápsulas de Cultivarte, en donde hablamos del lombricomposta, la importancia cultural del Huizachtépet, Cerro del Huizache, y hablamos de la importancia de cuidar los suelos. Esperamos tu propuesta, con nombre o seudónimo. No olvides que todos los murales tendrán la autoría de quienes hayan participado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.